¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Squad Busters. Como me veis, estoy bastante quemadito. He ido al Pokémon GO Fest y me he quemado bastante. La verdad, ya he conseguido todo en el Pokémon GO Fest. Y este videíto es sobre abrir mi primera piñata de 1500 palitos. Me he metido en el juego y he estado jugando y cuando me he querido dar cuenta estábamos por 1452 en ese momento. Pero he tardado en ponerme y hay alguien que ha debido de estar jugando y fijaros cómo vamos. Vamos a recoger la Selly Sailor Moon. Vamos a abrirla rápido y vamos a darle tres partiditas esperando conseguir ya la piñatita. Vale, tenemos a Mavis, tenemos a Greg. Podemos ir farmeando bien. Luego una Penny Salvadora siempre. Vamos allá. Vamos a comprar cofrecitos. Y se vienen cositas con la nueva actualización. Se vienen muchas cositas. Muchas cositas. Vamos a ver. Vamos a empezar con Greg. A farmear aquí Orete. Vale. Nos da ya dos moneditas. Vamos a ir rapidísimamente a por una Mavis. Y a seguir farmeando. A ver qué sale de aquí. No sale más. Y vamos a coger otra Mavis que ahora es lo que nos toca farmear. Vale. Tengo cierta... ¡Eh! Se me ha quedado ahí algo pendiente de pillar. Vamos a coger otro Greg. No me lo creo. ¡Ah! Se va. ¡Uf! Pues me libro de una buena, ¿eh? De una buena pillada ahí porque este nos podía hacer bastante dañito. Con Penny... ¡Uy! Con Penny con Nita y... Yo creo que ya fusionada y todo. Yo creo que nos hubiese fastidiado, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Vamos a seguir a lo nuestro. No nos ha querido molestar. Pues vamos allí. Nos fusionamos esto y ya hay que coger dañito. Vamos aquí. Tenemos aquí al lado... Para que Mavis nos cure mientras farmea. Tenemos aquí seis zanahorias. Nosotros a lo nuestro. Una gemita. Y hasta que no salga aquí algo... Tal... Vamos a coger a Bo. He visto que ya puedo coger aquí otro cofrecito. Y... Vamos a coger a Bo porque todo Greg y Mavis no lo voy a hacer. La verdad. ¿Se podrá ganar una partida solo con Greg y Mavis? Estamos ya a tiro de piedra. Chiquillos. Otro... Colt. Y vamos a por esas zanahorias que hay ahí. Y... No hacía falta, pero bueno. Por precaución me tiraba el hechizo. Mejor que sobre que no que falte. Vale. Vamos a ver si podemos farmear. No. Vamos a farmearnos esto. Quedamos siete ya solo. Necesito cofre. Necesito gastar monedas. Pero lo sabe San Cristo. Acaban de matar uno a la Omia. Vamos a coger este palito. Y necesito gastar monedas, pero lo sabe todo el mundo. Vale. Vamos a tirar el cañón aquí. Y he tirado sin querer. No me lo puedo creer. Vamos aquí. Venga. Dame otro Colt. Lo fusionamos y tenemos aquí otro cofrecito. Se parece estar libre. Y vamos a coger a la Penny salvadora. Del último momento. Nos vamos a llevar estas gemitas por aquí. Y... 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 Esto por aquí. Nos lo llevamos. Quizás no debería haberme lo llevado. Pero es que así tengo una llave gratis, chicos. Hay posibilidad. Voy bastante bien de monedas. Vamos a llevarnos esto. Necesito... Necesito... Curachone. Curación. Algo de curar. No tengo nada de curar. Greg, ¿por qué me ha instalado ese árbol? ¿Me lo puedes explicar? Rey Bárbaro. Gemitas. Curación. Gemitas. Gemitas. Nos suman estas. Y no nos llevamos las trescientas y pico del primero. Trescientas veintiuna, creo que me pareció ver. Trescientas cuarenta y seis. Pero bueno. Dos cincuenta y siete. Duda que tenía con la bandida. Que se le he preguntado a Wizak. La verdad. Y... Vale. No, me está respondiendo por un audio. Así que no lo vamos a poner. Sobre si las gemas de la bandida. De lo de la bandida. Cuentan solo las de botín. Tanto si te las quitan como si no. Simplemente acumularlas. Porque tal y como dio a entender el vídeo. La verdad. Es que parecía que con reunirlas. Aunque luego si te las quitaban. Daba exactamente igual. Parecía que solo con sumar, sumar, sumar. Aunque después te atacasen y te las quitasen. Daba igual. Vale. 1475. Nos quedan aún unas cuantas. Parecía que con eso era más que suficiente. Vale. Entonces se lo he preguntado a él. Que tiene directamente Developer Bill. Y lo puede comprobar. Porque es una duda grandísima. Y como está grabando los vídeos de esto. Vamos a poner a B. Por curiosidad. ¿Qué ha dejado ahí? Un... ¡Buf! Casi lo mata de uno, eh. A esto. Nos abrimos aquí una Shelly. Vale. No es lo más inteligente ir a por esos esqueletillos. Pero necesitaba aquí... Cositas. Vale. Necesito palitroques. Amigos. ¿Me podéis soltar palitroques? Es lo mejor que me podéis hacer. Me pondréis muy contento. Porque conseguidlo esto en un vídeo. Cuando me estaba ahí soltando... Unos cuantos de... Diez o así. Mira el primero. Vale. Vamos a por esto. Nos ha soltado aquí gemitas. Vamos a intentar farmear. No sé cómo. Porque realmente... No tenemos gran cosa. Vamos a coger el tronco. Me gusta más. Como hechizo. Vamos a coger otro. ¡Ah! Me dio ahí el... La pedrada. De... Shelly. Palitroques. Para mí. Vale. Lo bueno es que el mercader... Nos va curando un poquito... Cada vez que... Esto. Cada vez que nos suelta gemas. Vamos a por el lanzarrocas. Que es lo mejor que podemos hacer. Diecisiete. Vamos a coger... Estas dos moneditas. Y otro lanzarrocas. ¡Joder! La Shelly. Es la bomba, tío. Con esos petardazos que te suelta. Vamos a coger. Perfecto. Veinticinco. Vosotros yo creo que este vídeo... Ya veréis... Habréis visto la respuesta. Claro, porque lo estoy grabando... Yo lo estoy grabando con el Pokémon GO Fest. Vale. Para que lo tengáis en cuenta. De... Que ha sido en Madrid el... El domingo dieciséis. Vale. Tengo que ir adelantando vídeos. Se viene el veranito. Uuuh. Más... Más... Abispitas. Abejitas. Y me llevo esto. Ahí va. Ahí como escapo. Quería que le diesen mis abejitas. Vale. Mola que le vayan dando a todo. Eh... A mi guinio. A ver... Suéltame aquí orito. Aquí vamos... A recolectar. A recolectar. Orete. Suéltame, amigo. Suéltame de la mano. Ay, 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 ay. Casi la liamos. Vale. Seis palitroques. Siete palitroques. Y... Necesito montapuerco para correr. Necesitamos estas gemas. Necesito más abejas. Vamos a por ellas. Que sabemos dónde están. Vamos a tirar esto. Y... Vamos a farmear con esto. Con esto. Seis personajes. Nos sueltan aquí. Vamos a golpearles. Quería perseguirle. ¿Me sueltan las últimas gemas? Ay, no me las recolecto. Qué pena, tío. Y solo siete palitroques, eh. Tú, 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 tú. Mediogo. A ver. 287 gemas. Y... Bengan ha metido su golito. Vamos para allá. Grandecito. Tu, 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 ma, biz. Evolucionamos esto. Y... Nivel 87. Vamos a abrir. Cofrecito. Solo como un tío. Nah. No sé si era específico. Ah, cofre común. Estamos a tres nivelitos, eh. A unos diez mil puntitos. Y nos quedan bastantes. Quiero abrir en este vídeo. Vamos a jugar. Si son cinco partidas, cinco partidas. A ver si me dan... Y no me da muy bien lo de la aparición real. Vamos a abrir en este... Nuestra querida... A ver, debería coger esto. La verdad es que es una mierda. Que me tenga que aparecer esto de primeras. Que me fulmina. Me fulmina. No me fulmina. De milagro. Dos palitroques. Gracias, amigo. Sabes que estoy grabando vídeo y que te necesito a tope. ¿Verdad? Vale. Vamos a recolectar. Orito. Y de todo. Aquí. Este que es un listo de marras, ¿o qué? Un listo de marras. Que nos vamos a ir detrás de él. Pero lo sabe San Cristo. Ja, tómalo. Tómalo. Por listo. Me ha venido a atacar aquí de malas maneras. Pues tómalo. Tres palitroques. Bien. Mola cuando tienes el turbo activado. No este, sino cualquier turbo. No sé si os habéis fijado. Si no os lo digo. Que puedes disparar más rápido y recolectar más rápido. Otro palitroque. Van cinco, creo. Seis palitroques. Bien. Por favor, todo el rato así. Y matón. Heavy. Heavy. Vale. Vamos a ver. Necesitamos aquí recolectar zanahorias. Vamos aquí. Vamos para allá. Vamos bien. Recolectamos esto. Y ya tienen que empezar las enredaderas en breves. Otro. Y como fusionamos, se nos reduce el coste. Vamos a ir tirando con esto. Hombre, siete. A ver si nos lleva unos diez o doce. En esta partiducha. Vamos a recolectar esto rápido. Y vamos aquí. Primo. Vamos a abrir otro cofre. Y dynamite. Dynamite. Diez. Once palitroques. Gracias. A ver, tampoco debo ser muy tonto. Aquí recolectamos esto. No me suelta nada. Venid para aquí. Vamos aquí a recolectar guardias reales. Aquí estamos. Siete. Vamos a coger esto. Vamos a coger el rey bárbaro. Que aquí tenemos una barbaridad. No, no, no. Bombita. A ver, esto. No hay que ser muy tonto. Hay que marcharse de aquí. A ver. Tenemos aquí esto. Estamos recolectando aquí a mansalva. Dame rey bárbaro. Otro quince. A ver ahí. No hay palito. No hay palito. Fuad. Quería palitos. Me he llevado quince. No está nada mal. Y aún encima doscientas y pico gemas. Para la Shelly. Quince palitos nos deja con... ¿Cuánto? A doce. Dieciséis palitos. Dieciséis palitos. Creo que igual es mi récord. Mi récord de palitos. Dale la estrellita ahí. Pero bueno. Ha puesto sumar. A dos palitos. Por favor. A dos palitos. A dos palitos. Y tenemos nueva evolución. Amigos. Nueva evolución. Mago super. Amiguitos. Vídeo redondo. Vídeo redondito. Amigos. No podemos quejarnos. No podemos quejarnos. Pues mira. Me ha salido bien. Que nunca me sale bien. La... La... Esto de fantasmas reales. Vamos a por esos dos palitroques. Vamos a completar. No voy a comprar. Porque voy a dejar de grabar. Vale. Estoy bastante cansado. Son las once de la noche. Me quiero meter pronto en la cama. Que mañana a las siete en pie. Para trabajar. Objetivo. Vamos a ir con Mercader. Me la juego. Objetivo dos palitroques. Ojo macho. Puedes tardar un poquito más. Vamos con este. Vamos a ser inteligentes. Que una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa. No. Hay que enfrentarnos a él. Todavía. Vamos a coger esto. Para atalar más rápido. Ahí estamos. Cogemos otro Personage. Uh. Vamos a probar el maguito. Que nos da aquí. Cosita. Buena. Vale. Y cuantos nos da esto. Nos podéis dar. El pali. Los dos palitroques. Que nos faltan. Por favor. Eh. Vamos a coger este. A ver. Aquí. Dame los dos palitroques. Me da igual. Perfecto. Oye. Vamos a llevarnos ya a este otro. Sal de aquí. Amigo. Sal de aquí. Que rabia. No me están dando nada. Vamos a salir de aquí. Porque me estoy enfrentando. A lo bobo. Ya tenemos la fusión. De Gregg. Así que Gregg. Ya no nos hace falta. Nos suelta y nos cura. Nos suelta y nos cura. Esto es una maravilla. Ni un palitroque. ¿No? Porque como suena. De la manera que suena. Vamos a coger. Otro mago. Sé que no golpea mucho. Pero. Aún así. A ver. Mierda. Empezamos ya mal. No. Que no he conseguido los palitroques. Amigo. Es que tiene. No. Me van a matar. No. Tío. No me lo puedo creer. No me lo creo. No me lo creo. Chaval. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No. No he conseguido nada de los palitos. Tío. No me lo puedo creer. Un palo. Un palo. Un palo. Tío. No me lo puedo creer. Me queda un maldito palo. Me queda un maldito palo. Venga. Vamos allá. Vídeo largo. No es lo que yo quería. No quería que terminase así. Pero bueno. Cosas. ¿Qué pasan? Por ir buscando palos y queriendo conseguir guarradas. Bueno, guarradas. Ya me entendéis. Querer hacer lo más fácil con el mercader. Y va un poco de chulo. Ya tenemos el palito que necesitamos. Y consigo más palitos. Ahora, si me los das, amigo. Me cago en todo lo cagable. Ay, la Virgen María. A ver, conseguimos esto. Y me voy a llevar el matón. Aquí tenemos mucha candelita. A ver. Me voy a llevar el matón. A ver, quiero esto. Kaiju no. Kaiju no, amigo. Vamos a coger esto. Y que se vaya por mi cañoncito. Abrimos esto. Esto, cúrame. Y porque si estás en el rango... Por cierto, han mejorado lo de... Cuando... Joder, macho. ¿Cómo se dice esto? Lo de que el botín te caiga a ti. Bueno, no lo han implementado todavía. Pero creo que lo van a implementar ya. A la botella. Sabes, ahí que te puedan robar el botín. Pues no molaba. Nos curamos. Cogemos montapuerco. Y ya necesito... Volverme a meter en la pelea. Aquí. Vamos a esto. Nos curamos... El turbo. Se li mágica. Pero si voy... Voy bien, ¿no? Bueno. Pues ahí me ha hecho bastante dañito. No lo voy a negar. No vamos a enfrentarnos con él. Que tiene... Tiene lo que viene siendo... La furia. Vamos a coger esta. Vamos a curarnos aquí. Ahí estamos. Vamos a ver. Tengo un tesoro aquí al lado. Ya estamos en la recta final. Así que... Y nos llevamos esto. Me llevo esto también. Y en lo que mato... Recolecto todo esto. Me llevo también esto. Vamos a ir directamente a por... Mierda. A mí. Aquí. Esta X. Que me da una llavecita más. Y seguimos para bingo. Y todo gemas. No, nos llevamos todo gemas. Vamos aquí en el medio. 10 segundos. Para cagarla. Fuá. Esto hubiera... Meterme aquí hubiese sido la gloria. Me hubiesen dado mil de gemas, tío. Todos esos... Monstruitos me hubiesen dado tranquilamente... 50 gemas. Bueno. Tenemos el objetivo. Que eran las 1500. Podemos abrir... Nuestra primera piñata de oro. Primera piñatita de oro. Más mago. Más una cazada. 2200. Tres tickets. No quería jugar más. Bueno, jugaré, pero... No lo voy a grabar. Uy, y dos tigrecitos. Estupendo y maravilloso. Chavales. Completado. Completadito. Vale. Perfecto, chavales. Pues el objetivo del vídeo está mega cumplido. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Espero que os haya importado un poco que sea largo. Y nada, una vez llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!